Es que al querer salir desde dos dispositivos, yo creo que he metido la pata. Entonces, el tema es así. Vamos a trabajar con una herramienta que se llama Canva. Canva.com. Ustedes ingresan ahí y con su cuenta con la que están trabajando de Gmail, ustedes generan una cuenta que es muy simple de generar. Una vez que están instalados en el Canva, les voy a mostrar la cantidad de acciones o cosas que uno puede hacer con el Canva. A ver. Es muy didáctico, está bueno. Eso, muy bien. Bueno, ahora les explico qué es lo que pasó, porque si no, esto queda como que somos unos improvisados, lo cual es cierto, pero no tenía que parecer así. Sucede que este software, cada vez que uno cliquea en la opción, se abre una pestaña nueva y yo estoy compartiendo una pantalla. Entonces, cuando abre la pestaña nueva, esa pestaña no se muestra. Y ahí está el problema. Entonces, fíjense, yo aquí sí ahora voy a ampliarla, la voy a dejar en mi computadora como máxima. Y aquí he elegido un proyecto, que en este caso es esta propuesta de proyecto, y automáticamente se me cargan las demás presentaciones que uno podría llegar a trabajar. Cualquiera de estas la puedo eliminar haciendo clic en ella y hago suprimir y se elimina. O me voy aquí al tachito de la basura que está a la derecha arriba y lo elimino. Entonces, no hay ningún problema. Me coloco en este texto y digo propuesta de proyecto y en vez de decir propuesta de proyecto, puedo poner propuesta, como dije recién, de capacitación. Y fíjense, ya está corregido. Este de la marca que dice abajo, lo elimino y ya está. Entonces, estoy trabajando con plantillas ya armadas que tienen un determinado diseño y que son bastante bonitas para hacer una presentación sobre la presentación de otro. Ahora, ¿yo puedo cambiar esto? Sí puedo cambiarlo. Cualquier elemento que está aquí lo puedo cambiar. Si es el tipo de letra, lo modifico con el tipo de letra de arriba, en donde elijo tamaño, negrita, itálica y lo demás. Si es, le puedo agregar efectos, le puedo agregar animaciones, le puedo agregar lo que quieran. En la segunda pantalla hago lo mismo, en la tercera hago lo mismo y así siguiendo. Puedo ir modificando cualquiera de estos elementos. Pero ahora digo, no, yo en esta pantalla yo quiero agregarle algo. ¿Y qué es lo que hago? Me voy aquí a la nube donde dice subidos, me pongo en estos subidos y estos son algunos de los elementos que seguramente ustedes los han visto en los flyers que nosotros hemos publicado. Entonces yo aquí puedo elegir algo. Supongamos que elijo este logo de Rawson y aquí me quedó el logo de Rawson instalado. Lo desplazo para el lugar que quiero, lo achico, lo cambio, le pongo un fondo, hago. O sea, desde aquí en adelante yo les voy a dar solamente la introducción para que vean lo potente que es y después empiecen a trabajar con él. Me voy a ir aquí a fotos del lado izquierdo y tengo algunas fotos subidas. Puedo tomar cualquier foto y esa foto se coloca aquí y otra vez hago el mismo trabajo. Lo achico, lo agrando, lo llevo para un lado, lo llevo para el otro. Fíjense que es muy sencillo de trabajar. ¿Está bien? Entonces una vez que he terminado esto, bueno, paso a la siguiente, paso a la siguiente y así voy trabajando. Esto como es una cuenta que yo tengo en la nube con Canva, todos los diseños propios que quedan con esta cuenta, que en este caso se llama Médicos y Tente, quedan aquí. Ahora, yo puedo hacer que a este trabajo compartirlo con gente amiga, compartirlo con otros docentes y que hagamos un trabajo colaborativo acá. Entonces aquí empiezo a pensar o decir que puede trabajar cualquier persona que tenga el enlace y aquí en donde dice el equipo de Américo Sirvente, yo puedo verlo y editarlo y empezar a agregar gente para que con su consejo puedan acceder a este Canva y puedan modificarlo. Si yo quiero compartirlo para que me lo vean los alumnos, hago copiar enlace, ese enlace me queda copiado y ese es el que comparto a través de WhatsApp o a través de todas las demás redes que ya estamos acostumbrados a trabajar. Puedo cambiar el fondo. Tengo fondo, fíjense, tengo ahí esa, lo que está ahí es lo que está enfocado, toco acá y cambié el fondo, toco acá y cambié el fondo. Miren qué rápido que es la forma en que yo puedo trabajarlo. Muchísimo más rápido que Power, lo único que le queda arriba y tiene una determinada cantidad. No sé cuántos son los que, cuántos Canva puede hacer, pero tiene una determinada cantidad de Canva para trabajar. Que es lo que he escuchado por ahí de algunos de mis colegas que en otros lados están trabajando con Canva gratuito. Si usted tiene una cuenta institucional, puede mandar a decir que es de una institución, manda una certificación de que es de esa institución y le dejan el Canva Pro, que es el Canva completo, se lo dejan que lo use gratuito. Si usted lo usa a fines educativos. Bien, hay que animarse a trabajar con esta herramienta y empezar a investigarla. Ahora, todas las cosas que tiene, y mire, yo no las conozco. Yo he utilizado algunas, como ustedes habrán visto al principio, cuando yo comencé, me voy al inicio. Yo comencé, aquí dice diseños recientes. Estos son los diseños recientes con los que yo he estado trabajando. Yo he logrado hacer certificados, he hecho flyers para las presentaciones. Estos son flyers que me han mandado de otros lados. Bueno, este flyer es el que yo hice para Carlos y Betzabé. Aquí está el flyer de la conferencia de Rawson. Este certificado sí lo hice yo. Bueno, y en algunos casos tengo flyers de otra gente que me los ha enviado y yo los he adoptado. La otra es que es compartido. Uno lo puede compartir, puede trabajar con otro, puede agregarlo, etcétera, etcétera. Aquí tengo también un pequeño elemento con un tema de reconocimiento. Recuerden que cuando yo elijo plantillas, voy a ser así, yo me fui aquí, pero cuando yo elijo plantillas, fíjense todas las plantillas que hay. Para las redes sociales, si yo hago historias de Instagram, post de Instagram o de Facebook, etcétera, aquí tengo una. A Merit tenemos, sí, tenemos algunas consultitas. ¿Quiere que se las ponga en pantalla? A ver, sí. Bueno, espero que las pueda leer. Ahí está, ¿qué? Sí, 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 se pueden agregar sonido, efecto, un montón de cosas. Yo no he usado todo, yo he usado algunas cosas. Yo les he compartido uno que han hecho para Instagram de una presentación que yo voy a dar dentro de Poco en México y le han puesto la música mexicana detrás, que han hecho un videíto muy bonito. Y ese es el que se los he compartido. Eso está hecho con Canva. Muchísima gente lo está utilizando. Sí, puede agregar para el tema de marketing, en donde usted encuentra póster y flyer y demás cosas específicas para marketing. Puede trabajar con elementos de educación, con póster escolares, planificaciones, en fin. Puede, bueno, ahí hay una parte de novedades en donde se pueden hacer videos en síntesis. Hay que investigarlo. Yo, lo que les hemos estado dando dentro de la diplomatura son algunos pequeños tips para que ustedes tomen una herramienta y de ahí la desplieguen. Ustedes vieron qué bonito que quedó cuando empezamos a trabajar con Padlet, que indudablemente les gustó trabajar con Padlet. ¿Sí? Está el Padlet abierto a ustedes, si lo quieren seguir trabajando. Está. Le he puesto hasta los vínculos para que si quieren seguirlos abriendo y seguir agregando elementos estén. Pero después pueden hacerse su propio Padlet y compartirlo ustedes y llenarlo y trabajarlo con sus alumnos. Que eso es una cuestión muy simple y se hace desde el celular sin ningún inconveniente. Bien. Entonces, hasta acá esta herramienta. Les pido disculpas porque en la semana yo quería agregar los espacios que nos faltaban. Pero resulta que el martes caí en cama con gripe y he salido de la cama el viernes. Así que no he tenido mucho tiempo en la semana para poder estar con ustedes y poder trabajar con estos elementos. Así que sí les digo que recién, como me hicieron algunas consultas que tenían dificultades con el trabajo de la plantilla, recién acabo de armarles un videíto muy simple. Leer el archivo Medive. Bajarlo. Le pido que le pongan y le cambien el nombre poniéndole a la planilla el nombre de ustedes para que me sea más fácil cuando ustedes lo suban. Después hemos hecho el proceso de subirlo. Yo lo he hecho a todo y no he tenido ningún problema. He trabajado en abrir el classroom con una cuenta que yo tengo de alumno. Entonces, yo he entrado a la diplomatura como alumno, he bajado la plantilla, le he cambiado el nombre, la he editado, le he puesto cosas. He hecho todo el proceso que ya lo expliqué como cuatro o cinco veces de cómo llenar la plantilla. Y la he subido luego a la plantilla. Todo eso lo he hecho, por supuesto, usando la misma cuenta Gmail en todos los casos. ¿Sí? Y lo mismo tienen que hacer cuando vayan al password. Tienen que usar la misma cuenta. Problemas que han habido. Hemos ido determinando a medida que ha pasado el tiempo. Hemos ido determinando cuáles son los problemas. En algunos casos eran los navegadores. O sea, hubo un docente que me decía que no podía, que qué sé yo, hasta que él descubrió que era su navegador. Cambió de navegador, o sea, estaba creo que con Google Chrome, cambió a Firefox y funcionó. Ahora, ¿por qué en algunos anda uno y en otros no? Porque las máquinas son distintas. Lo mismo sucede con el celular. No todo el mundo tiene un ancho de banda interesante. No todo el mundo tiene espacio en su celular para trabajarlo. Algunos me dicen, yo estoy viendo el password y se me cuelga y me aparece un cosito que dice bloqueado. Es cierto, se bloquea porque no da más abasto para podérselo mostrar. Por eso se bloquea. Si usted lo deja un rato, va a cargarlo entero y después lo puede trabajar. Y si no, donde casi no han habido problemas, es usando una computadora y usando una red. Todo aquel que tenga problemas, yo le he hecho la oferta bien abierta y generosa de que se pasen por el centro tecnológico. Tengo computadoras ahí, tenemos internet y resolvemos el problema. Pero no ha ido nadie todavía. Eso quiere decir que algunos lo han resuelto por su lado. Quiere decir que vamos bien. Quiere decir que estamos trabajando bien. Lo que sí les pido es que investiguen. O sea, si algo se le falló por aquí, prueben por el otro lado, prueben por el otro lado. De última, lo que voy a hacer es, si alguien responde mal las preguntas de puzzle, tiene problemas, etcétera, etcétera, van a tener la oportunidad de que yo les resetí ese puzzle que tengan que hacer de vuelta. Pero hasta ahora, hasta ahora, todos los que me han planteado problemas, los han resuelto de alguna manera y no han tenido que venir a verme. Ahí he estado viendo un comentario que ha hecho en el grupo de Pocito, que ha hecho Marcelo Luna, en donde él propone cómo tienen que hacer para ver si sus tareas están completas. Así que ahora, ¿cómo hay que hacerlo? Investigue. O si no, pregúntelo en el grupo y alguien se lo va a responder. Pero avancen en ese aspecto. No se queden esperando que toda la información que les venga a la receta de cocina para que ustedes hagan la fritura. Ustedes tienen que empezar a investigar, a intentar hacer cosas y resolverlas. ¿Sí? Y si no las pueden resolver y ya hay muchos problemas, bueno, ahí sí, vengan a la oficina, nosotros no tenemos problemas en trabajar. Bien. Y con esto hemos terminado toda la parte teórica que queríamos darle. Le hemos dado dos herramientas que no las teníamos pensadas dar. Les voy a poner un videíto sobre un aspecto que nos interesó mucho y que lo hemos dado desde la primera diplomatura, desde la primer cohorte, que tiene que ver con resiliencia. Lo que pasa es que la profe, que es la doctora Tamara Abigail Vittar, está un poquito mal de salud. Entonces yo tengo un video de ella cortito, se lo voy a colocar ahí y ese no va a tener evaluación. Pero todos los demás videos que hemos hecho va a tener una evaluación. Así que, muy bien, vayan trabajando. No sé si pedirles que hagan una presentación con Canva o que hagan un afiche con Canva o que hagan algo parecido con Canva, pero ya estamos en condiciones, es decirles que han terminado del cursado de la diplomatura. Pero, pero, ahora hay que empezar a trabajar en completar la plantilla, en responder todos los espacios y en subir el video. Ahora, ¿cómo se sube el video? Si ustedes siguen el proceso de la planilla, de cómo se sube la planilla, es exactamente igual. Nada más que ahora, en vez de poner un archivo, lo que van a poner es el vínculo. Entonces, se ponen en YouTube, cargan el video, hacen clic en donde les dice que copie el vínculo y ese vínculo es el que me tienen que poner en Classroom para que nosotros podamos acceder. Y con eso, los vamos a mirar uno por uno y a medida que los vamos a mirar, les vamos a ir poniendo la nota o les vamos a ir haciendo la sugerencia o les vamos a sugerir algo. Pero necesitamos un poco de tiempo. Más o menos, están cursando más o menos unos 350. Así que, bueno, no va a ser instantáneo esto. Pero nosotros, por lo menos, necesitamos que todo esté subido porque el día que digamos hasta aquí llegamos, ese día cerramos Classroom y no van a poder subir el trabajo. Y si no está el trabajo de YouTube subido, no se han recibido porque la tarea final es hacer el video. Y hecho ese video, recién entonces nosotros con nuestro equipo vamos a empezar a trabajar con las cosas que tenemos que hacer en forma interna. Y recién ahí, una vez que todo eso esté evaluado, vamos a llevar todas las listas para que se emitan los certificados que les van a llegar a su correo. Excepto que si es que nos piden que hagamos un actito en algún lugar y les entreguemos el certificado en forma presencial a aquellos que quieran. Bien, aquí hemos terminado, Erika, así que si vos quieres que nos despedimos. Sí, pero le paso unas consultitas que tiene la gente, ¿puede ser? ¿Hace antes de cerrar? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No sé si usted está viendo la pantalla en este momento. Sí, sí la veo. Buenas tardes, profe. Dice el video que hoy, que hay que presentar. Sí o sí se tiene que realizar en Filmora. No, usted puede realizarlo en la herramienta que quiera. Nosotros le hemos provisto Filmora porque nos parecía la más adecuada. Pero si usted tiene otra herramienta y quiere trabajar con otra herramienta, no hay ningún problema. El video, bueno, ahí está. Ah, sí, con un tema relacionado con... Por supuesto, es un video educativo. Acuérdense que ustedes están armando un video para trabajar con sus alumnos. Entonces el video tiene que ser un video del tema que usted domine, del tema que a usted le guste, de tres o cuatro minutos, no más de cinco, para que no sea... Y eso lo vamos a colocar, y eso lo vamos a colocar nosotros en nuestro repositorio luego. Bien, que me tome un té de limón con miel. Sí, sí, sí. Estoy... O un té de Vick, sí. Estoy... He estado toda la semana, desde el martes. Quedé en cama y, bueno, y ahora estoy retomando. Me ha quedado una voz media de actor de teleteatro, pero ahí estoy. Pero... Bueno, esas son las preguntas que tenía. Bueno, Erika también ha estado enferma. Ustedes no se imaginan que hemos estado los dos medio machucados y, bueno, nos ha costado mantener las actividades andando. Muy bien. Bueno, lo dejo para que cierre la diplomatura. Ahí está. Bueno, bueno, chicos, ha sido muy agradable el poder trabajar con ustedes. Ustedes, como yo les dije y como comenté, sobre la Feria de Ciencias Escolares, con lo que usted quiera. Es un contenido educativo. Después hay que hacer el... Después hay que hacer el video que responda a esa planilla, ¿no? Bien, nos vemos el lunes. Esa invitación... Ah, bueno, el día... Yo les voy a ir colocando en los grupos todas las invitaciones que me han hecho. Yo tengo que dar una charla para... Primero para Puebla, para un grupo de educadores Google de Puebla. Y luego uno en Paraguay. Yo todo eso se los voy a compartir. Voy a estar trabajando con esa gente. Sí, por correo les voy a decir. Se los voy a decir en la plataforma. O sea, en la plataforma, una vez que ustedes suban el video, nosotros lo miramos y sobre la plataforma hacemos un ejercicio y a usted le llega, por supuesto que también le llega su correo. ¿Qué más? Preguntas. Sí, Judith. La diplomatura es la forma en que documentamos el video. La planilla es el guión del video. Por lo tanto, hay que completarlo. Tiene que ser así, si no, no tiene sentido. Porque es un método. Lo que hemos enseñado es la metodología de documentar un video. Y eso es lo que hemos dado. Lo que sucede es que para hacer un video hacen falta un montón de otras herramientas que es la que hemos ido avanzando en el tiempo y que le hemos ido transmitiendo. Bueno, nosotros hemos dado todo para que lo suba a YouTube y que quede disponible. Usted con el Gmail ya tiene un canal de YouTube. Súbalo a su canal de YouTube. Porque, digamos, todas las herramientas que hemos dado forman parte de la capacitación. Entonces, cuando le digo, súbalo a YouTube, es porque YouTube también es un repositorio de componentes. Entonces, cuando usted haga próximos videos, lo va a subir a su canal y a sus chicos les va a decir que ingresen por ahí. Más preguntas. Sí, yo la puse hasta el sábado próximo. Venimos con esto, venimos insistiendo. Yo les he dado por lo menos cuatro veces, en cada una de las últimas charlas, les he dado un pedacito de cómo hay que llenarla. Así que, y quien no ha estado, porque no ha estado atento a ver los videos que hemos subido, póngase a ver los videos. La diplomatura es nada más que mirar videos y después mirar videos y contestar. O sea que no es mucho trabajo tampoco. Así que pónganse a trabajar. Con el link. Sí, cuando usted mire el videíto que les acabo de hacer recién, para que suban la planilla de Medive, cuando le dice que usted va a juntar algo, le pregunta si va a subir algo del Drive, si va a subir un vínculo o si va a subir un archivo. Cuando dice, en ese momento, usted lo que hace es que va a subir un vínculo y como ya ha subido su video, lo que hace es copiar ese vínculo y ese vínculo lo pone en el Classroom. Y ahí dice, tarea completada. No me pongan mensajes, por favor, porque cuando usted pone un mensaje, ese mensaje me llega por correo. Entonces ya llevamos como 3.000 actividades, 3.000 y pico de actividades, y me han llegado 3.000 correos, que yo los tengo que ir marcando y borrando porque no tiene mucho sentido. Es tarea completada. Les agradezco que me lo digan, pero ya con que usted ponga subir tarea o tarea completada, ya eso es suficiente para el Classroom. No me hace falta que me llegue un mensaje adicional. Bueno, gracias a ustedes por confiar en nosotros. Por supuesto, si esto anda mal, alguna cosa que no le funciona, me la mandan a mí en forma personal. Las cosas de hablar bien y de aplaudir y demás lo ponen en el grupo para que todo el mundo se entere. Mucha gente ha puesto comentarios y otros se han tomado esos comentarios para decir que las cosas no andaban, cuando en realidad lo que no andaba era el proceso. Y todo eso lo hemos ido explicando. Está todo puesto. Me han aparecido más mensajes, pero me aparecen tan cortitos que no los alcancé a leer. ¿Me lo puedes repetir, Erika? Ah, a mí a Erika, a pesar de estar enferma, nos dieron la clase. Sí, bueno, gracias. Gracias. Estamos ahí. No solamente eso, sino que además hoy es feriado. Muy bien, Marisa. Nos vemos el lunes. Bueno, además está el grupo para consulta y deporte. Perfecto. Todo lo que quieran, consultenlo ahí. Y con muy buena onda, yo he visto profesores que tienen muchísima buena onda y ayuda. En el CTE se brindará ayuda hacia algo muy difícil, ya sea técnica o de conocimiento. Muy bien, ese es Marcelo, que es un muy buen técnico, que afortunadamente está pegado a esta diplomatura y que nos ha sido de ayuda. Bien, muy bien. Bien, Jacqueline. Bien, María Belén. Fue muy lindo conocer tantas herramientas. Perfecto. Perfecto. Hablen bien de la diplomatura. Estamos, ya hemos presentado proyectos para darla también con los docentes de San Martín y espero que se prendan más, que se prendan más municipios. si se prenden más municipios mucho mejor. Así que, bueno, ahí, este, mañana, mañana, no, el lunes, tengo que presentar los papeles porque se está haciendo el procedimiento de presentación ante una institución nacional para que les reconozcan el gasto al municipio. Así que, bien. Bien, Tito. Gracias. Haciendo Patria. Sí, señor. Sí, señor. En CTE tendrás ayuda. Muy bien, Alberto. Alberto Bórbore nos ha ido a dar una excelentísima charla sobre temas que tenían que ver con derechos de autor que nos aclaró muchísimos temas. Se lo ha dado a todo mi equipo. Yo tengo unos 20 chicos que son los que están trabajando haciendo estas transformaciones de estas páginas, de estos objetos virtuales. Se puede trabajar en grupo con profesores de diferentes niveles, cada uno en su nivel. un proyecto de articulación. Sí, tienen que hacer tres videos, aunque después los enganchen de alguna forma, pero tienen que hacer cada uno un video. Aprendieron cosas buenas. Me parece excelente, me parece excelente. Estén atentos. Finales de agosto vamos a estar en un evento muy, muy grande que organiza el Ministerio de Educación junto con algunas coordinadoras y demás en donde me han invitado y voy a hacer uno de los invitados a charlar. Creo que va a ser como el 25 de agosto. Así que va a ser en el Oloy Camus con una capacidad espectacular y va a ser en la mañana y va a ser en la tarde. Así que les pido que corran la voz también porque a mí me hace muy bien poder dar las conferencias que estoy dando en otros lados que me las pidan que las dé aquí en San Juan. ya estamos hablando muy bien de la diplomatura. Bueno, gracias Paola. Feliz día de la independencia por compartir las herramientas. Bueno, sí, está bien, esa es nuestra tarea. El evento que yo cada vez que doy clases aprendo un poco más. cada una de las cohortes he dado algunos pequeños detalles diferentes, no repito lo mismo y además les cuento que también tengo un grupito de unos 200 alumnos, 180 alumnos que cursan en primer año de la facultad y ahora en el segundo semestre le vamos a dar semestralización continua a aquellos que no terminaron. Así que voy a seguir dando clases y todo virtual. Y después les voy a contar que, bueno, ya les cuento que más o menos en septiembre y octubre voy a estar fuera del país porque me voy a hacer una pasantía científica a cuatro universidades del Caribe. Seguramente me va a decir alguien que quiere llevar las maletas. No hay problema, puede ir quien quiera, se consigue los 1.400, 1.500 dólares que necesita para el pasaje y listo. Muy bien. Ya estamos. Mis compañeras y amigas me ven tan entusiasmadas que todas esperan en la próxima edición. Bueno, fueron a la charla de libertadores. Perfecto, qué bueno, Nadia. Sí, corran la voz con esto porque vamos a seguir dando capacitaciones. Lo que no sabemos es cuántas más. Pero, les cuento que van a haber algunos talleres presenciales que estamos esperando que los municipios lo organicen. Y eso va a ser posiblemente a finales de octubre. Así que daríamos unos talleres de 4 o 5 clases con otro concepto de hacer, en vez de hacer un video, hacer una página web. Así que, les aseguro que se van a divertir un montón y que la van a pasar bien. Por lo pronto, no se pierdan las próximas actividades que vamos a estar haciendo. Síganos en el canal de YouTube. Síganos en el canal Medime, que es donde les ponemos los videos. Y ahí hagan clic en suscribirse. Cuando ustedes hacen la suscripción, les va a llegar, cada video que pongamos, les va a llegar. Y, por supuesto, en los grupos que han quedado de Telegram, no dejen de consultarlo. En esos grupos vamos a estar poniendo toda la información de las cosas nuevas que estamos haciendo. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. nos vamos todos. Muy bien, Melisa. Muy bien, chicos, ha sido entonces un gusto. Nos vamos a estar viendo en, nos vamos a seguir viendo por ahí, así que estén atentos. No dejen de ir al Eloy Camo a finales de agosto. Creo que es 24 y 25 o 25, sí, 24 y 25 creo que es. Sandra Gallardo, muy bien, yo los invité para la conferencia del día 25 de agosto. Ahí está, Sandra Gallardo es una de las que está trabajando en la planificación de eso, yo le agradezco mucho que me hayan considerado, inclusive me citaron para otra fecha, yo le dije que no iba a estar, entonces cambiaron en el evento para que yo pueda participar, así que realmente me llena de orgullo que nos estén dando bolilla aquí en el entorno en el que vivimos. Así que bueno, me voy despidiendo. Agradecía por la información muy clara y completa. Bien, Rosana, gracias, gracias. Muy bien, bueno, Sandra, gracias, muy amables. Sí, David, un gusto haberlos tenido, espero que pronto terminen los videos, así nosotros empezamos a trabajar en la transformación de ese video para que quieran en el portal Warpe. Muy buena la diplomatura, aprendí un montón, muy bien, Karina, Valeria dice muchas gracias por todo, Valeria Moreno, bendiciones, gracias, muy amables. Bien, muchas gracias por el conocimiento compartido, bien, bien, gracias. Bien, entonces vamos cortando, no quiero distraerlo, yo les dije que iba a ser una cosa cortita, investiguen Canva, les va a volver loco, yo no lo conocía, lo empecé a trabajar hace poquito y me encantó. Seguimos en contacto, muy bien, Elizabeth, María Fernanda, bien, gracias, Silvana, nos vemos, profes, que se mejoren, me voy a mejorar, me voy a mejorar, estoy en eso, así que ya me voy a tomar el té con limón y miel y así me mejoro. Bueno, chaucito entonces, hasta luego, Erika, salud, saludada, despedite y nos despidamos de esta gente maravillosa y pronto vamos a estar juntos. Bueno, yo también le agradezco a Américo por tenerme en cuenta para ayudarlo con esto, que es lo que a mí me gusta, así que nada, y me despido de la gente y les agradezco por estar de aquel lado porque es un trabajo que sirve si tenemos quien nos escuche, si no, no tendría sentido. Así es, Erika, y tengo que contarle una inferencia a toda la audiencia. Erika participa aquí como voluntaria, no cobra nada de la diplomatura porque no forma parte de, digamos, esto no se cobra, sino que luego los chicos que trabajan sí cobran una cuestión, pero ella no tendría ni por qué trabajar aquí. Muy bien, Marcelo, María Fernanda, Marcelo Luna otra vez, gracias a todos, Lucía, gracias, María Fernanda Ivano, otra vez, muy bien, chau entonces, chau, un abrazo grandote para todos, nos vemos.